¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No entanto, lasso se las hanguis son unidos. Además, lasso se las que... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es se pasa, miudo? ¡Oh fácil estar a colar! ¡Ya morreu! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién eres tú? Si te dicen que la ya murió, no lo creo. Porque la ya soy yo. ¡Ah, Maricé! ¡Vamos a mi vida! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos ahora! ¡Vamos a la! ¡Oh, no! ¡Vamos ahora! 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 Seguimos en el cálculo, señor Ptego. 5 papéis de invenencia y aquí están ellos. Mucho poco que vayan. Yo te pido un café, no fueron 5. Nunca más vengan aquí, cabrón. ¡Só sé que nada sé! ¿Qué es que te dijiste? ¿Han? ¡Só sé que nada sé! ¿Qué? Acho que no oviu muy bien. ¿Repete la eso? ¡Tu es surdo, amén de Dios! ¡Yo ya dije que ¡só sé que nada sé! Afinal parece que o oviu muy bien, señor filósofo palhaço. Y lo dios. 3 4 5 6 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!